Para venir a la playa hay que venir siempre en condiciones Tú no me verás a mi llena de ello, eso es seguro Tengo que estar encima porque con nada me salen puyones Y no sabes tú cómo tengo yo el vello de duro Escucho el paso doble antes de la guerra y el pino tomar Me puso el vello de punto en la media, la tuve que tirar Es la última vez que en vez de afeitarme con maquinilla En los centros depilatorios me han hecho la acera en las piernas Tanta acera no han tenido que poner Que ya yo lo que hay y que te engasaré, no van con linterna Mira, 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 no me vaya a criticar Mira, 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 de tal la playa se está Con la demandante, la defarsante, la detunante Que va pa'lante aquí en España, barra me dio Todos los tíos malos están a la sombra Y la tía buena, estamos a sol ¡Qué bueno, cuento ganar y mi vida! ¡Vamos a llevar a todos los tíos malos! ¡Qué bueno cuento ganar y si pija! que es la peor y eso está claro y el que no diga ove que la jirrita toma con él el salo ove ove y ove ove ya ove ya ove ya ove ya ove ya